Paint no se va ya que Microsoft le permitió más vida. Hace unos días nos enteramos con tristeza que Microsoft había decidido pasar la categoría de obsoleto al clásico programa de dibujo Paint. En su momento esto significaba que en la próxima actualización de Windows 10 el programa desaparecería y la compañía dejaría de invertir recursos en seguir desarrollándolo. Pero la ola de nostalgia que se apoderó de las redes sociales y medios noticiosos hicieron que Microsoft cambiara su decisión. Ahora la compañía dijo que Paint podrá seguir existiendo pero deberá descargarse de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Windows. Es decir, no ha muerto aún pero la dejarán en un cajón de los recuerdos para los nostálgicos que aún quieran usar este programa en Windows 10 ya que en los sistemas operativos más antiguos no desaparecerá. Recuerden que no hay más actualizaciones o soporte técnico en ellos. De todas maneras Microsoft apuesta por que la gente utilice a Paint 3D, la nueva app de dibujo y edición fotográfica. Noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicadas en omageek.net. Nos vemos.